Hola mis amigos, el día de hoy les traigo unas gelatinas de galletas sponge o arcoiris perfectas ya sea para negocio, para una fiesta o simplemente nada más para el antojito. Así que, ¿están listos? Pues vénganse. Aquí tengo una taza de agua fría en la cual vamos a hidratar 28 gramos de grenetina. Esto viene siendo gelatina sin sabor, son 4 sobres y cada sobre equivale a 7 gramos. Mezclamos un poco y hay que dejarla hidratar unos 5 minutos. En el vaso de la licuadora vamos a poner 2 paquetes de las galletas sponge o arcoiris. Estas son unas de mis galletas favoritas. Agregamos una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada y una barra de queso crema de 8 onzas o 226 gramos. Lo voy a cortar en pedazos para que sea más fácil. Como mi vaso no es muy grande, pues aquí ya lo voy a tapar y llevamos a licuar. Y ahorita agregamos el resto de los ingredientes. Y como pueden ver, la grenetina ya está bien hidratada. La vamos a llevar al microondas como por un minuto para que se ponga líquida. Y solamente voy a levantar la parte de arriba de la tapa y vamos a agregar, así como ven que estoy haciendo, hasta ponerla toda. Pasamos para un recipiente. Seguimos con una cucharada de esencia o extracto de vainilla y una taza de crema para batir. Mezclamos. Y ya de último, una taza de leche regular. El color que les va a quedar es un rosita bonito, un rosita color bajito más o menos como el de mi camisa. Pero, bueno, así lo pueden dejar. Pero si quieren hacer que se vea un poquito de dos colores, vamos a usar colorante rojo o color rosa y vamos a dividir la mezcla a la mitad. Le vamos a poner de a poquito hasta obtener el color deseado. Y no se preocupen que el colorante, pues, es nada más colorante. No va a dar ningún sabor. Así es como yo lo quiero. Mis gelatinas van a ser individuales. Voy a usar estos vasitos pequeños. Son de 9 onzas o 226 mililitros. Y comenzamos con el color rosa fuerte. Llenamos a la mitad. Los llevamos al refri por unos 30 minutos para que la gelatina se ponga firme. Luego de unos 30 a 40 minutos, estas gelatinas ya están firmes. Ahora vamos a poner la parte de arriba. A este tiempo puede que su gelatina que reservamos ya esté un poco firme. Así que lo que van a hacer es meterla de 1 a 2 minutos en el microondas que no les quede muy caliente. Solo queremos que se disuelva, que les quede líquida otra vez. Así como ven que está la mía. Y empezamos a rellenar los vasitos. Como les digo, asegúrense que no esté caliente. Y vámonos al refri nuevamente por unas 3 a 4 horas hasta que queden bien firmes. Ya que están listas nuestras gelatinas, para decoración le pueden poner fresa. Yo solamente les voy a poner una galleta en la parte de arriba. Y así de fácil y ricas nos quedan estas gelatinas ya listas para disfrutar. Disculpen que el audio se fue en esta parte más sabrosa, en la parte de la probada, pero les estaba diciendo que esta gelatina queda deliciosa, cremosita. En verdad, háganla. Estoy segura que les va a encantar. La postre 15 de 10. Otra cosa, para mí así quedó perfecta de dulce. Si ustedes la quieren más dulcecita, ya no van a agregar la última taza de leche que pusimos. Bien, gracias por acompañarme. Hasta el final ya sabes que es por aquí. Te invito a que te suscribas, que a la campanita y regálame tu like, por favor. Y nos vemos en la próxima con más recetas que a todos nos encantan. Adiós. Y no sé que con el toho hagan estas gelatinas y consienten a toda su familia. Adiós. 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 Adiós.